¿Sabéis que en un procedimiento de inspección si se llega a un acta de conformidad existe lo que se conoce como notificación tácita? Pues amigos, se entiende notificado tácitamente según el artículo 156.3 de la Ley General Tributaria en un acta de conformidad cuando en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la firma del acta no se produce ninguna actuación por parte del inspector jefe. En ese caso se considera notificada en ese momento y a partir de ese momento también entra en plazo el plazo del mes para interponer el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa. Bueno amigos, pues todo esto es mucho mucho más, lo estamos viendo en el estudio de preparación de oposiciones para tener con agentes inspectores de Hacienda. El día 7 de febrero vamos a comenzar un grupo de agentes de Hacienda desde cero. Vamos a regalar el primer mes gratis. Por lo tanto, si quieres probar, si quieres ver si esto es para ti, si quieres ver cómo se trabaja, pues os invito abajo en la cajita de información os dejo el enlace. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Vale, bueno, vamos con los supuestos. Dice el primero. Doña Concepción, firma un acta de conformidad con fecha 15 de noviembre de 2015 por un importe de 10.000 euros. ¿Cuál será el plazo de pago de la duda anterior? Suponiendo que el último día del vencimiento de este plazo de pago fuera sábado, ¿en qué afectaría? ¿Cuál sería el plazo para presentar el recurso de reposición contra la liquidación? Suponiendo que el último día del vencimiento de este plazo para recurrir fuera sábado, ¿en qué afectaría? Bueno, vamos a ver esto. Se supone que tiene, dice la doña Concepción, firma un acta de conformidad el 15 de noviembre, ¿vale? Estamos en el tema 14 y en concreto en el supuesto 1, ¿vale? Vale, aquí se supone que el 15 de... Se supone previamente, se ha iniciado un procedimiento de inspección, ¿vale? Y se firma un acta de conformidad, ya sabéis que el acta evidentemente es para procedimiento de inspección. Se dice un procedimiento de inspección, ¿vale? Se firma un acta de inconformidad. Vale, y aquí tenemos en principio, se supone que se firma con fecha 15 de noviembre, ¿vale? Entonces, 15 de noviembre del 2015, ¿vale? Aquí se firma un acta de conformidad del 2015, es un importe de 10.000 euros, ¿vale? Bueno, se firma un acta, firma un acta de conformidad, ¿vale? Y el importe son 10.000 euros. Vale, ¿cuál será el plazo de pago de la duda anterior? Suponiendo que el último día del vencimiento... Vale, empezamos con la primera. ¿Cuál será el plazo de pago de la duda anterior? Vale, ¿alguien se atreve? ¿Por qué el 20 de diciembre? Según el plazo, el sentido 2.2. ¿Sí? ¿Por qué el 20 de diciembre? ¿Por qué estuve el 20? El 15... Tú lo que dices es que el 15 abre el plazo del sentido 2.2, ¿no? Lo estás diciendo. Vale. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque hay que irse a 156 con un acta de conformidad, ¿vale? La fecha de notificación no es esa, no es la firma del acta, ¿vale? La norma te habla al mes siguiente. Quiere decir, si obedece el 156.3, dice... Vamos a leerlo, ¿vale? Y ahora después nos vamos a lo nuestro. 56. 156. Acta de conformidad. Con carácter previo a la firma del acta de conformidad, se concederá el trámite de audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho. Bueno, perdón, nos vamos directamente al 3. Dice, se entenderá producida y notificada la liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente, del siguiente a la fecha de la firma del acta, ¿vale? No se hubiera notificado notificación al interesado de acuerdo del órgano competente para liquidar con alguno de los siguientes contenidos, ¿vale? Se supone que si pasa un mes y no se ha producido ninguna intervención por parte del inspector jefe, digamos, ¿vale? Se entiende por notificación. Esto es una notificación tácita. No te estás notificando con la cartica, sino que te lo dice la ley, ¿vale? Si no hay ninguna actuación, se entiende por notificada. ¿Sí? ¿Se ve eso? Vale, aquí tendríamos que contestarlo con el 156.3, ¿vale? Bueno, vamos a meter aquí legislación y vamos a ver lo que tenemos. Terminación del procedimiento de inspección, si queréis ponerlo por aquí. Terminación, estamos en el apartado 1, ¿vale? Terminación del procedimiento de inspección. Artículo 153, el 157, el 157 de la ley general del tubo de, por otro lado, del 163 al 165, 165 del reglamento general de recaudación, ¿vale? Y luego ya, pues, si queréis poner también el pago, que será el 60 al 63 de la ley general tributaria y por otro lado, el 33 al 54 del reglamento general de recaudación, ¿vale? Y ahora ya entramos con nuestro caso, ¿vale? Bueno, por nuestro caso, como digo, según el artículo 156.3, aquí se ha firmado el acta, el 15, ¿vale? Por lo tanto, se supone que el mes nos iríamos al 16 de noviembre, ¿sí? Perdón, 16 de diciembre, perdón. ¿Vale? 16 de diciembre, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos el 16 de diciembre, se notificaría esa fecha, por lo tanto, habría el plazo de 62.2. Como se supone que estamos del 16 al final de mes, ¿vale? Pues, evidentemente, nos iríamos al 5 de segundo mes posterior. ¿Cuál sería el 5 de segundo mes posterior? Aquí se abriría el plazo del artículo 62.2 de la ley general tributaria. Poneríamos diciembre, sería enero y febrero, que es decir, tendría el plazo hasta el 5 de febrero, ¿vale? Del 2016. ¿Sí? ¿Se ve eso? Vale, pues le comentamos el artículo, ¿vale? Según el 156, según el 156 de la ley general tributaria, ¿vale? 56.3, se entiende notificada, se entiende notificada el 16 de diciembre, ¿vale? Se abre el plazo, se abriría o se abre, bueno, se abre el plazo, sí, se abre el plazo del 62.2 de la ley general tributaria. Por tanto, el fin del plazo voluntario de pago, pues finaliza el 5 de febrero del 2016, ¿sí? Sí, vale, por lo tanto, el plazo sería de la notificación, ¿vale? Por lo tanto, el plazo de pago, el plazo de pago sería desde el 16 de diciembre del 2015 al 5 de febrero del 2016, ¿sí? Se le notifica, se entiende notificada el día 16, supone que ese día podía pagarla, ¿vale? Hasta el día 5 de febrero del 2016, ¿sí? Vale, siguiente, ese sería el primero, primer punto. Segundo punto, dice el segundo punto. Suponiendo que el último día de vencimiento de este plazo fuera sábado, ¿en qué afectaría? Vale, ¿qué pasaría si es sábado? ¿Alguien se atreve o no? Efectivamente, ¿vale? Lo tenemos aquí, bueno, aparte de la ley de procedimiento administrativo, también te lo dice aquí en el artículo 11 del reglamento, también te lo comenta. Ya sabéis que si está regulado por aquí, pues evidentemente la ley de procedimiento administrativo complementa la ley general, a la norma tributaria. ¿Eh? Esa está en la otra parte, efectivamente, ¿vale? Es también, bueno, la ley 39 hay que saberse la vale, porque esos partimos de despacio, entonces la práctica no te solamente, no te solamente la única las notificaciones, se aparecen por ahí, bueno, no te solamente en la práctica, ¿vale? Con la ley 39, la ley 39 la tienes que saber para el tipo 3, ¿vale? Bueno, terminamos con esta huerta, después pues ya vamos a los dos, los dos temas, la otra parte del tema, que son 12 temas, que prácticamente la ley 39 y algo de constitución y un poco más, ¿vale? Y de ahí, pues siempre te sacan 40 preguntas del tipo 3, te las sacan de ahí. De las 100 que hay. El segundo, el práctico no, el práctico es todo esto, ¿vale? Vale. ¿Cómo digo? Dice por aquí. Aquí te lo dice, el 11 dado, dice ingresos de gestión recaudatoria. Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado, un día inhábil, quedará trasladado el primer día hábil siguiente. Quiere decir, si cae el sábado, se supone que sería el domingo, no. Se supone que el lunes, siempre que el lunes no sea fiesta, claro. ¿Sí? Vale. Pues en nuestro caso, si queréis poner aquí el apartado 2, ¿vale? Si queréis meterle también legislación, pues podemos meterle ingresos de gestión recaudatoria. Ingresos de gestión recaudatoria, ¿vale? Pues lo tenemos en este caso del 11 al 31 del reglamento general de recaudación, ¿vale? Pues en nuestro caso, en nuestro caso y según el artículo 11.2 del reglamento general de recaudación, ¿vale? El 11.2 del reglamento general de recaudación se supone que se trasladaría se traslada al lunes y si el lunes es fiesta, es festivo, pues al siguiente día hábil, al siguiente día hábil, ¿vale? Como cada vez es festivo el lunes, el sábado se trasladaría al lunes. Si el lunes también es festivo, pues se trasladaría al siguiente día hábil, ¿vale? Te lo dice el 11, que hemos leído el 11.2 del reglamento general de recaudación, ¿vale? Bueno, pues este suponente me estaría listo. Seguimos avanzando. El apartado 3, dice el apartado 3. ¿Cuál sería el plazo para representar, para representar, para presentar, perdón, el recurso de reposición contra la liquidación? Ya sabéis que los dos famosos recursos son el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa, ¿sí? Reposición, se supone que lo resuelve el órgano que ha dictado la liquidación y la reclamación económica-administrativa resuelve un órgano independiente, ¿vale? Entonces, aquí está hablando de recurso de reposición, ¿vale? De todas formas, el otro es lo mismo, ¿vale? ¿Cuál será el plazo para presentar el recurso de reposición contra la liquidación? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? ¿15 días? Eso es, de hecho, el procedimiento de inspección para que pase de alcance general, alcance, o sea, alcance parcial, alcance general. Ahora, ¿alguien se atreva a comentar algo? Venga. Un mes, efectivamente, un mes, ¿vale? Vale, esto lo tenéis como en el 223, creo que te dice algo que el recurso de reposición, el recurso, vale, si os vais los 200, te habla del primer mes del recurso 223. Aquí te dice, iniciación y tramitación del recurso. Dice el primer punto, 223.1, dice, el plazo para la interposición de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente a la de la notificación del acto recurrido y del siguiente a que en el que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Entonces, estamos hablando de un mes, ¿vale? Como aquí se ha notificado, se supone que aquí, hemos dicho que se entiende notificar el 16 de diciembre, pues, supone que tendría hasta el 16 de enero para poner el recurso de reposición, ¿sí? Vale, pues ponemos por aquí, el apartado 2. Si queréis ponemos recurso de reposición, ¿vale? En reposición. ¿Dónde tenemos esto regulado? Pues de 222 al 225 de la ley general tributaria y por otro lado del 21 al 27 del reglamento de revisión en vía administrativa, ¿vale? Y, pues nada, en nuestro caso, y según el 223.1 de la ley general tributaria, ¿vale? El plazo para presentar el recurso, el plazo para presentar el recurso, ¿vale? Es de un mes. En nuestro caso, pues iría del 16 de notificado, por lo tanto, a partir del 17, del 17 de diciembre del 2016, ¿vale? Al 17 de enero, perdón, al 16 de enero del 2016, ¿vale? Aquí siempre para no liaros con la fecha, siempre coged de fecha a fecha si no liais, ¿vale? Que no queréis meterlo en profundidad con la fecha, le ponen lo que dice la ley, a partir del mes siguiente al día siguiente, o sea, un mes, a partir del día siguiente a la finalización del plazo, ¿vale? Todo esto, el tema de los plazos, siempre la gente plantea muchas controversias, no os calenté mucho la cabeza, ¿vale? No entre en profundidad, le ponen lo que viene en la ley, o si no siempre computar de fecha a fecha y ya está, ¿vale? Porque en el procedimiento civil se cuenta de fecha a fecha, ¿vale? Quiero decir, para no liaros y nunca calentaros la cabeza. Si te hablas 6 meses, 6 meses de fecha a fecha. Igual que en el RPF, 6 meses, pues de fecha a fecha. ¿Qué te dice el imprógeno de inspección? Pues de fecha a fecha, ¿vale? En este caso es un mes, pues de fecha a fecha. Como se supone se entiende notificar el 16, pues cuenta un mes hasta el 16 del mes siguiente. Si no, es calenté en la vida. Aunque te diga, al día siguiente, supone que un mes es de fecha a fecha, si no te lias, ¿vale? Porque un año, ¿cuánto es? Si tú metes el mes de enero, si tú cuentas un año, si tú cuentas el 1 de enero, ¿vale? Un año terminaría el 31 de diciembre, ¿entendré lo que viene? ¿No, vale? Aquí, para quitarte de problema, pues de fecha a fecha. Y así os quitáis todos los problemas. ¿Que no quieres ponerle fecha? Pues la poned lo que viene de la ley. Eso no te complica la vida. Poned un mes a partir del día siguiente, como se entiende notificado el día tal, pues un mes a partir de esa fecha. Y no os calentéis la cabeza. No entra en profundidad, ¿vale? Y así no os complica la vida tampoco, ¿vale? Os quiero decir un recurso, pues para no... Salvo que este incida mucho, ¿entendéis decirlo, no? Y necesite esa fecha, ponedla por ahí, pues sí, ¿vale? Está mojada. Pero si no, si no queréis, ¿vale? Pues siempre aquí para no quitar los problemas, es siempre de fecha a fecha, ¿vale? No os calientéis la cabeza y nadie te relle la cabeza ni nada, ¿vale? Porque si no, pues te empieza a calentar la cabeza. No sé si un día antes o un día después, pues no os calienta la cabeza de fecha a fecha y punto. Vale. El 16 de enero de 2016. Bueno, en este caso, como digo, como se entiende, se supone que hemos dicho aquí, que se entiende notificar el 16, se computa a partir del siguiente, pero bueno, yo cojo de fecha a fecha y sería un mes, ¿vale? Y así nos complica la vida, ¿vale? Vale. Seguimos avanzando. Siguiente. Dice el siguiente. ¿Cuál se dice? Vale. Suponiendo que el último día del vencimiento de este plazo para recurrir fuera sábado, ¿en qué afectaría? Bueno, pues muy parecido a lo que hemos visto antes. Ya sabéis que los plazos normalmente, todos, que yo sepa, no sé si hay alguno por ahí, pero bueno, si se interpone, cae en sábado, pues evidentemente se traslada al siguiente día, el siguiente. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pues lo podemos poner aquí, ¿vale? Aquí en la norma, en principio, ¿vale? Como un recurso, pues si queréis, como que el recurso no te dice exactamente nada. Si queréis, podemos irnos a la ley 39 y completarlo con la ley 39, ¿vale? Apartado 3. Bueno, estamos en el 4, ¿no? El 4. Vale. Según la ley, según el artículo 30 de la ley 39 barra 2015, que aquí no te habla nada del recurso, ¿vale? La ley 39, aquí, pues nos vamos a la ley 39, ¿vale? Se traslada, se traslada al siguiente día AVI. Al siguiente día AVI, ¿vale? En nuestro caso, pues el lunes. En nuestro caso, el lunes, ¿vale? En el caso anterior, como era de recaudación, pues sí, pero en este caso es un recurso. El artículo de recursos en el 221 y todo eso no te dice nada, ¿vale? Como no te dice nada, pues nos vamos a la ley 30, que sí te lo dice, ¿vale? Que es la que complementa. Si no hay la ley y no eso lo regula, pues tenemos que ir a la norma general, que es el artículo, que es la ley 39 barra 2015, ¿vale? Que es la que utilizan todas las administraciones. Ya sea administración local, administración autonómica, administración, por eso todo el que se presenta aquí a unas oposiciones, pues evidentemente la ley 39 se la tiene que estudiar, ¿vale? Y la Constitución, pues también. Pero la ley 39 es la norma general, digamos, de la que cuelgan otras normas, pero es la norma general de la administración pública, ya sea administración local, administración total o administración autonómica, ¿vale? La principal. Luego, si está regulada específicamente, la que prima es la especialista frente a la general, ¿vale? Si algo no está regulado por la norma específica, pues tienes que ir como norma suplementaria a la general, ¿vale? Son las pirámides, digamos, de la normativa. Bueno, pues seguimos.